Delia Provinciali, ¿se han suspendido las actividades escolares? ¿La provincia se ha adherido a las medidas de la Nación? Absolutamente, se ha adherido y a partir del comunicado que el gobierno de la provincia anoche efectuó, posteriori de la comunicación del señor presidente, nosotros pusimos una, hicimos una indicación primero. Que no habrá actividades escolares para los estudiantes, clases, vamos a decir, porque actividades escolares le vamos a proponer que sí, no habrá clases hasta el 31 de marzo. Que aquellas escuelas que le prestan servicio alimentario a nuestros estudiantes deben permanecer abiertas y esta mañana el director o la directora recibirá las indicaciones por parte del PICOR cómo será el servicio. Y la tercera instancia que nos parece interesante, el día lunes los maestros y profesores no asisten, pero quedan a disposición del equipo directivo que van a ser convocados para poder pensar estrategias que le permitan, ya sea con el uso de tecnología y la tecnología que habitualmente usa la escuela. Por ejemplo, los WhatsApp, poder enviar actividades de manera de no interrumpir trayectorias. Es decir, no va a haber ausentismo para el personal docente, pero sí estarán a disposición. Exactamente, no hay ausentismo en el sentido pleno, están a disposición de lo que convoque el equipo directivo, obvio en un horario más reducido, tratando de evitar de que esté todo el personal junto, pero nos interesa fundamentalmente que demos prioridad al sentido de que la escuela pueda llegar a la casa. Y en eso la responsabilidad de adultos, docentes y de papás es poder recibir ese material, trabajar juntos con los estudiantes y poder tener la garantía de que esta trayectoria de los chicos no se interrumpe bruscamente, sino que a través de la instancia que usemos pueda llegar a los chicos el hecho de que en casa seguimos trabajando como si estuviéramos en la escuela. Es decir, no hay clases, pero no son vacaciones. Totalmente. No son vacaciones, estamos ante una situación de emergencia y frente a esto el requerimiento es, primero cumplir las indicaciones que da quien es el responsable, autoridad sanitaria de la emergencia y luego cómo nos ponemos todos a disposición para poder no interrumpir la trayectoria, pero tampoco poner en riesgo a los estudiantes y a los docentes en términos de posibles contagios con el virus. ¿Se puede extender más allá del 31 de marzo la suspensión de las actividades? La verdad que no podemos anticiparnos a esta situación. El carácter es absolutamente dinámico. Vamos hora a hora, día a día, modificando las respuestas y tenemos que tener la plena confianza que el Comité Sanitario a nivel nacional y a nivel provincial toma las decisiones que sean más oportunas para cada momento y nuestra condición de ciudadanos es cumplir con esa normativa. No es momento para poner en cuestionamiento si corresponde o no, es cumplirla porque está todo el mundo trabajando para que en este país no se den las situaciones que han vivido otros países. Gracias.